... Nos encontramos aquí en Balonsadero con un personaje de los más queridos por los sorianos... ...y además también muy típico en los San Juanes... ...estamos hablando de Hermógenes Martínez... ...y aquí precisamente ha tenido su casa durante muchos años... ...Hermógenes, buenos días... ...buenos días... ...esta fue su casa durante cuántos años... ...pues 30 menos 4 meses... ...y me imagino que 30 años pues que para usted han supuesto media vida... ...y además pues llena de alegrías y de muchos recuerdos... ...pues hombre sí, ha habido en los 30 años ha habido de todo... ...buenos ratos y también sus sustillos y sus cosas desagradables y... ...en fin, pero el público se ha comportado conmigo, se comportó muy bien, muy bien... ...lo digo sinceramente que siempre he estado muy agradecido del público soriano en particular. Decíamos al principio que usted es uno de los personajes más queridos... ...porque yo creo que quien no conoce en Soria a su persona ¿no? ...a Hermógenes siempre ahí hablando con... ...con usted ahí el jueves la saca cuando están los tolos en la compra... ...pues hombre, claro que sí, en esos tiempos ahora ya se va pues pasando... ...porque claro ya han pasado 6 años que ya lo dejé con la jubilación... ...entonces pues en esos años vamos desde niños hasta mayores... ...y se pasaron que me veían a mejores de 12 o 13 años y como luego me siguió viendo... ...hasta los 30 que estuve aquí pues fíjese si estaba bien recargado mi persona. Aquí tenía usted su casa, ¿cuántos recuerdos le trae ahora que... ...que Buena Raya vive en otro sitio? Pues hombre, claro, trae algún recuerdo... ...porque fueron 30 años... ...y luego pues también en la casa pues oye venía cantidad de personal... ...porque era mi esposa la que llevaba entonces esto... ...el atender un poco al público... ...que era también pues muy distinto de lo que es hoy... ...que era la casa... ...y aquí se dio pues digamos casi un alojamiento al público que venía a Balonsadero... ...para que pudieran tomar un refresco... ...pues eso, pero eso era mi señor la que se encargaba... ...y claro pues ahí también pues cuando ya los ratos que yo estaba en casa... ...pues tenía sociedad y muy bien... ...con mucho respeto y con... ...muy agradable todo en la casa. Usted tenía prácticamente servicio los 7 días de la semana y todas las semanas del año prácticamente. Todas las semanas, porque no cogía ni vacaciones de verano... ...porque quedaban los novillos de San Juan... ...luego quedaban novillos para hacer la saca de... ...y las vaquillas de San Saturio... ...y quedaban novillos de San Juan hasta San Saturio... ...y esos pues también quedaban aquí a mi custodia... ...y en fin, no como el tiempo este ahora que... ...que es un mes... ...y entonces todo soriano viene a verlos... ...y no sé ahora los ánimos que tienen... ...porque entonces el ánimo que tenían es de disfrutar un poquillo... ...correrlos si no estabas... ...en fin, cosas de esas... ...pero como era mucho... ...entonces había que evitar también un poco... ...porque si no los novillos estaban corriendo... ...desde por la mañana hasta por la noche... ...y algunas veces hasta con la luna... ...alguna vez me tocó también salir por la noche y... ...en fin, llamar la atención. Este recinto ha cambiado mucho también en los últimos años, ¿no? Pues sí, ha cambiado mucho... ...también me tocó... ...el excelentísimo ayuntamiento... ...cogió... ...cuando se empezó a preparar esto... ...pues una 16 del paro... ...me los mandaron aquí... ...y estuvimos limpiando con la mitad por el alto de Cañadaonda... ...zarzas, espinos y por ahí... ...y con la otra mitad... ...ya prepara estas praderas... ...porque claro, estaban con unos pozos... ...y unos baches por ahí muy... ...en fin, y entonces ya se metió... ...con camiones, se metía tierra... ...y yo mandaba, pues... ...en fin, a donde había un bache pequeño... ...con una carretilla, rellenarlo... ...y a donde era grande... ...pues se metieron camiones y camiones de tierra... ...se fue alisando el terreno... ...y luego ya se... ...se sembró de hierbas... ...y en fin, yo creo que... ...quedó muy bien... ...y creo que el público aquí... ...pasa sus buenos ratos de sombra, de sol... ...y según usted... ...efectivamente, la gente... ...los sorianos y todos los forasteros... ...pasan aquí muy buenos momentos... ...en la Casa del Guarda... ...la típica Casa del Guarda... ...nosotros vamos a seguir recorriendo balonzadero... ...con el Mógenes Martínez... ...Mógenes Martínez... ...nos encontramos en la puerta de los corrales... ...vamos a imaginarnos... ...hermógenes que son las 12 de la mañana... ...del jueves la saca... ...y aquí usted sujetando... ...y todos los sanjuaneros ahí... ...diciéndole que abra la puerta... ...que abra la puerta... ...¿qué hacía usted?... ...¿cómo aguantaba esa presión de todos los sanjuaneros?... ...pues hombre... ...eh... ...muy nervioso... ...pero había que calmar los nervios... ...y hacerse uno... ...a... ...a las charangas... ...y a la juerga del público... ...y había que meterse uno con toda la tranquilidad... ...a... ...en fin... ...a llevar la corriente... ...y nada de malos genios... ...porque si no llegaba el momento de... ...llegar a abrir la puerta... ...y... ...y... ...y no te dejaban llegar... ...y todo el mundo quería coger la llave... ...que yo abro... ...porque tal... ...y déjamela a mí... ...y claro... ...eso no podía ser... ...abrir... ...abría yo... ...y luego digo... ...en abriendo... ...ya todos a tirar de la puerta... ...para que... ...no vaya a ser cosa... ...que se queden los toros cortados... ...medio que... ...la mitad que salgan... ...y las otras... ...a cerrar la puerta otra vez... ...para que no salgan... ...porque... ...había que estar un poco pendiente... ...de todas esas cosas... ...porque había muchos que querían ayudar... ...pero igual... ...un poquito... ...gracias al... ...tinto dulce... ...que se bebe mucho en San Juan... ...hombre... ...ya lo creo... ...que entonces había tinto... ...y cerveza... ...también... ...y de todo... ...este... ...el juego de la Saca... ...quizá... ...era uno de los días... ...para muchos sanjuaneros... ...el día más espectacular... ...esa salida de la Saca... ...por aquí... ...por la pradera... ...todos los sorianos ahí... ...viéndola... ...y me imagino que... ...para usted también... ...un sentimiento muy fuerte... ...pues sí... ...porque ya luego terminaba... ...en sí... ...la faena esta... ...estabas aquí un mes... ...pues muy esclavo... ...porque yo entonces... ...estaba pendiente de noche... ...y de día... ...y a todas las horas... ...pendiente de... ...en cuanto que llegaban los novillos... ...a la cañada... ...pues ya había que estar pendiente... ...porque había... ...sus maletillas... ...y su afición al toreo... ...y eso... ...en fin... ...el torearlo... ...había que... ...que evitarlo... ...y en los 30 años que estuvo aquí usted... ...también había tantos problemas... ...como hay ahora... ...con la Saca... ...que no llegaban los toros... ...¿o ha habido alguna vez... ...te ha disfrutado de una Saca completa y bien? ...pues hombre... ...yo en el momento que abría la puerta ya... ...luego lo que sí me tocaba es... ...si algunos se trabajaban por ahí... ...algunos años... ...ir o colaborar para recogerlos... ...con el personal que tenía que recogerlos... ...y bueno... ...la Saca yo creo que... ...más o menos... ...como ahora... ...porque... ...de San Millán en particular... ...si sale... ...corriendo a toque... ...a toque... ...que puedan... ...el toro se alfixia... ...se ahoga... ...y... ...y no aguanta... ...tiene que tratar de... ...de echarse fuera... ...o de esconderse... ...o tumbarse... ...según iban corriendo... ...se tumbaban en el suelo... ...se quedaban como conejos... ...encamados... ...y entonces eso... ...para los toros no es bueno... ...y... ...y... ...y claro... ...cuando querían llevarlos eso... ...tenían... ...los sacaban... ...mocas veces... ...porque siempre por lo regular... ...han salido de prisa... ...pero un año o dos... ...que los llevaron un poco despacio... ...pues llegaban mejor... ...los toros... ...y claro... ...el público luego dicen también... ...que... ...que saca más sosa... ...y... ...entonces... ...se puede decir... ...que es lo que queremos... ...si salen a toque correr... ...un desbarajuste... ...y... ...y... ...si salen despacio... ...una saca sosa... ...hay que mirar a ver... ...lo que se quiere... ...pues nosotros vamos a seguir... ...por aquí por Balonsadero... ...vamos a ver ahora... ...un poco los toros que están ahí... ...en la cañada onda... ...y vamos a disfrutar un poquito de ellos... ...con Hermógenes... ...seguimos con nuestro paseo por Balonsadero... ...acompañados por Hermógenes Martínez... ...nos encontramos ahora en Cañada Onda... ...con los toros al fondo... ...y bueno recordando muchas compras... ...muchas los lavalenguas... ...y imagino también que muchos sustos... ...que habrá visto usted aquí... ...de los sanjuaneros... ...más atrevidos ¿no? Pues hombre ha habido de todo... ...ha habido cornadas... ...graves y menos graves... ...no muchas... ...porque yo creo que San Juan... ...protege... ...a todos los orianos... ...como a mí algunas veces también... ...que también he pasado algún cerotillo... ...también con ellos... ...con los toros... ...y en fin... ...que una vez a Manzanillo... ...que fue una de las cornadas... ...que yo vi pues... ...bueno a mi presencia... ...estaba yo pues... ...en la misma roca que él... ...y se quiso bajar a citar al toro... ...y le dije... ...no te bajes que te va a coger... ...y él pues... ...le citó un poquito... ...arreó a subirse a la roca... ...pero subió el toro detrás de él... ...y en medio de la roca ya lo empitonó... ...cayeron los dos afuera de la roca... ...y allí bueno... ...clavao él lo tenía... ...y ya pues yo... ...pedí por allí que vinieran los chicos... ...que había pocos... ...porque estaban subidos en los árboles... ...porque tenían miedo a ese toro... ...y ya llegó uno... ...Aurelio... ...y es el que le salvó... ...y ya pues yo tuve que bajarme... ...y citarle un poco al toro... ...para que se retirara... ...pero yo vi que el toro se volvía otra vez... ...y en fin... ...lo pasé allí mal con... ...con ese cerote... ...la verdad es que... ...el tinto dulce... ...el sabroso y dulzón que le dicen las sanjuaneras... ...hace que muchos... ...recobren más valentía de la que se debería en algunos momentos... ...no sean más osados lanzándose a la plaza... ...pues sí... ...porque luego también había cosas... ...muchas cosas y agradaba verlas... ...porque... ...una vez a uno... ...pues nada, iba corriendo ahí donde estaba la bregadero... ...el toro fue... ...lo siguió hasta la bregadero... ...pues yo que tenía sed... ...el chico se metió al agua... ...y el toro ahí aguantando... ...y cuando sacaba el chico la cabeza... ...el toro iba... ...a estufiar y a darle... ...y el tío para abajo la cabeza... ...y otra vez así estuvo un ratillo... ...lo pasó mal... ...y otros que caían por allí en plancha... ...todo el barro que había ahí abajo... ...y bueno cosas de esas... ...luego otra vez a otros también... ...era un matrimonio... ...que desde los corrales... ...fue a pasar así por... ...dirección a pasar la cañada... ...y la mujer no quería... ...y el marido... ...ala vamos a pasar... ...que no hay ningún toro por aquí... ...y había entonces bastantes zarzas... ...había uno escondido... ...y a la que fueron a llegar... ...salió el toro... ...lo acogió a la señora... ...y el marido claro se salvó... ...pero la señora se levanta... ...que no le hizo nada gracias a Dios... ...se levanta y vamos... ...más brava que el toro se puso con el marido... ...hay que tener cuidado en estos casos... ...las rocas estas... ...que los días de San Juan... ...el día de la copla... ...el día de Lavalenguas... ...están pues llenas de sanjuaneros... ...pero si mucha gente dice... ...pero si es que aquí sube un toro como quiere... ...qué es lo que... ...qué valentía... ...pues desde luego ese día yo creo que... ...que todo el mundo se ve valiente... ...porque aquí entran hasta con niños... ...chavalines y todo... ...y no pasa nada... ...el toro si va, sube la piedra o salta... ...unos revolcones por allí... ...caen rodando... ...y vamos mayormente no ha pasado nunca nada... ...alguna torcedura de pie... ...en fin, algún hueso que se medio deshacen... ...pero lo demás nada, bien... Usted ya había tenido la oportunidad de venir... ...este año a ver los toros... ...me imagino que todos los años le gusta... ...a verlos un poquito... ...¿qué le han parecido? Pues sí... ...hombre este año han sido muy fuertes... ...me parece a mí... ...es de los años que... ...había años que a lo mejor decían... ...bueno pues vamos a traer... ...cuatro o seis que... ...que impongan un poco de respeto... ...y... ...y otros un poquito más flojos... ...pero este año han sido todos... ...eran muy fuertes... ...y aparentaban bravura... ...yo vine los días antes de Lavarenguas... ...el día antes o dos días antes... ...a verlos... ...y los encontré muy majos... ...muy majos... ...una presencia... ...buena... ...y ya me parecía a mí... ...que iban a resultar bravos... ...así que el día de Lavarenguas... ...digo que pegaron... ...yo ese día no estuve... ...el día de la compra... ...vine por la mañana... ...a verlos... ...a ver el encierro... ...y... ...y sí, sí... ...se jaleaban... ...sí... ...que no los podían mover así como así... ...¿vendrá usted el día de la saca... ...a ver esa salida a las 12 del mediodía? ...pues hombre... ...aquí a la puerta... ...por una parte me gustaría estar un año... ...para recordar un poco más mi... ...las cosas que a mí me pasaban ahí... ...pero aún no casi me atrevo... ...porque si... ...si alguien conocido de esos años... ...me viera por ahí... ...quizás a lo mejor... ...no sé cómo me vería para qué... ...en fin... ...igual la acaban manteando... ...hombre no era manteo... ...a mí me cogían... ...me subían al hombro... ...y claro al brincar ellos... ...pues yo subía también un poco para arriba... ...se comportaban bien... ...siempre con mucho respeto... ...sí... ...yo tenía que llevarles un poco también la corriente... ...porque estaban en juerga... ...y claro tenías que meter también un poco con ellos... ...como he dicho antes... ...pues muy bien... ...nosotros hemos hecho un recorrido por baloncadero... ...con el Mógenes Martínez... ...recordando aquellos años... ...recordando aquellos tiempos pasados... ...en los que los San Juárez... ...como siempre eran la diversión... ...de todos los sorianos y todos los forasteros.